Y el número de contagios por coronavirus sigue creciendo. Estos son los datos actualizados a fecha de hoy. No se registra una mayor carga hospitalaria, pero sí aumentan los casos y la presión en la atención primaria, donde las solicitudes de diagnóstico son numerosas y se alcanzan largas listas de espera. El Partido Popular de Almería ha celebrado junta directiva donde se ha hecho balance de su gestión. Su presidente, Javier Aureliano García, ha puesto de manifiesto el fortalecimiento del partido en la provincia. Se están incrementando los afiliados del Partido Popular en la provincia de Almería y, además, se están incrementando de una forma exponencial. Eso quiere decir que cada vez hay mucha más gente que se siente identificada con nuestro proyecto. Por eso tenemos una gran responsabilidad, todo y cada uno de los miembros de la dirección del Partido Popular de esta provincia. La gran responsabilidad es representar a estos 22.000 afiliados y cada vez más de la provincia de Almería, pero también la gran responsabilidad es gestionar, como el partido mayoritario de esta provincia, los intereses de todo y cada uno de los almerienses. La responsabilidad en la gestión por encima de las siglas, la mejora de la atención ciudadana desde las administraciones en la que gobierna, así como las propuestas constructivas frente a las críticas huecas, son los objetivos que desde el Partido Popular se están trabajando. Tenemos que agradecer a la Junta de Andalucía, al Gobierno de Juanma Moreno, las inversiones históricas que se están haciendo en la provincia de Almería. Y no solamente en inversiones, sino también cómo está gestionando y cómo está legislando esta comunidad autónoma que afecta de lleno a la provincia de Almería, como es la simplificación administrativa. Una demanda histórica por la cantidad de autónomos, de pequeños y medianos empresarios, de agricultores, de personas que se levantan todos los días, madrugan todos los días para intentar generar empleo y que lo único que hacía la Administración autonómica era generarle trabas y problemas, ponerle palos en la rueda. Y eso lo están notando y lo van a notar más ahora, cuando esté en vigor la Ley de Simplificación Administrativa. Desde el PP almeriense se pide a todos los ciudadanos que sean reivindicativos y recuerda que el Gobierno no está haciendo las inversiones necesarias para nuestra provincia. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Retamar, tres hombres y una mujer, por el cultivo de plantas de marihuana en una vivienda que además ocupaban ilegalmente. El inmueble estaba siendo vigilado desde hacía algún tiempo y se había observado que las ventanas y persianas estaban cerradas las 24 horas del día, mientras había varias máquinas de aire acondicionado funcionando constantemente. La vivienda se situaba en Retamar, en la calle Vereda del Sapo, y había sido ocupada de manera ilegal por los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer. Durante el registro llevado a cabo por la Policía Nacional, los agentes intervinieron, 94 plantas de marihuana, 455 euros en efectivo y 2 kilos y 720 gramos de hachís destinado al consumo humano en dosis individualizadas. La vivienda además disponía de una acometida ilegal de suministro eléctrico. Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición judicial. El enclave arqueológico Puerta de Almería será restaurado. La Junta de Andalucía invertirá 60.000 euros en adecentar tanto la muralla como las seis balsas que componen la fábrica romana de Salazones. Además, se pretende modernizar y hacer más atractivo a los ciudadanos. Se van a cambiar todas las luces, toda la iluminaria, también los audiovisuales, los proyectores y la fachada, pues cambiar los rótulos y pintarlos y adecentarlos. Estamos muy contentos con darle este impulso a este enclave porque creemos que la ciudad de Almería se merece que sea visitable y que sea un enclave, que sea un atractivo más de la ciudad, sobre todo con este elemento romano que tiene tan singular en la provincia. Este es un resto arqueológico situado junto al Parque Nicolás Salmerón, poco conocido por los propios almerienses, por un horario de visitas que ha estado muy restringido en los últimos años. El objetivo de esta inversión es hacerlo más visitable. Estamos trabajando por la restauración de las balsas y también ponerlo un poquito más atractivo en ese impulso que se está dando desde la Consejería de Cultura a todo el patrimonio de la provincia de Almería. Verá que cuando nosotros llegamos al Gobierno nos hemos encontrado el patrimonio en las mejores condiciones y también dentro de las posiciones de los recursos lo que estamos poniendo todo nuestro patrimonio pues ya al nivel que debe estar ahí con un recurso importantísimo en ese recorrido además que tiene junto con la cazada de Almería, el propio CAF o el propio Museo de Almería. Creemos que esa es la itinerancia que tiene que tener y ese impulso que se está dando. Puerta de Almería son los únicos restos romanos conservados en la ciudad, en concreto una fábrica de salazones. Junto a ellos están los restos de la puerta de la muralla islámica que rodeaba la ciudad por el sur. Y el Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy el cartel anunciador de los próximos carnavales. Esta presentación se ha hecho en ausencia del alcalde que ha confirmado su positivo por COVID y tendrá que estar confinado. La ganadora del concurso es la almeriense Julia Guerra Membría y su cartel es la portada de una completa agenda que ya está prevista para el mes de febrero. Los días 5, 6 y 12 de febrero se llevarán a cabo las semifinales del concurso de agrupaciones en el Teatro Apolo y la gran final se llevará a cabo en el auditorio el 19 de febrero. El sábado 26 habrá una fiesta infantil en el Mirador de la Rambla y un concurso infantil de disfraces por la tarde en el Apolo. Un mirador de la Rambla que recibirá al mercado medieval de fantasía del 25 al 28 de febrero. El domingo 27, Paseo y Rambla verán el desfile de comparsas de Levante y Poniente, una iniciativa relativamente reciente que se consolida y que permite a los grupos de la provincia ser partícipes de la fiesta del carnaval. Desde el Ayuntamiento de Almería se espera que la situación COVID mejore y los carnavales puedan celebrarse con normalidad tras su suspensión en 2021. Y la Plaza Vieja se ha llenado hoy de teatro de títeres de la mano de la compañía delírica. La obra Hércules se pone a prueba, acercado a los más pequeños a la mitología griega, tan importante en nuestra cultura hispánica. Delírica Teatro es una compañía con sede en nuestra ciudad y con 15 años de experiencia sobre los escenarios. Sus obras han recorrido todo el ámbito nacional y parte de Sudamérica y están caracterizados por el uso de títeres y objetos, así como por su lenguaje gestual. Y precisamente con títeres y con mucho humor, Hércules nos sumerge en un mundo de fantasía, de animales mitológicos y de aventuras trepidantes, donde el público tiene la experiencia de los grandes héroes. Y la compañía de María ha participado esta Navidad en las numerosas actividades culturales y de ocio que se han programado en estos días. Anoche el coro municipal, el Centro de la Mujer, ofreció parte de su repertorio, el que llaman Músicas del Mundo, con piezas procedentes de diferentes países. Tras ello, el repertorio de Navidad, con el que nos despedimos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!